¡Anímate a hacer junto a tus pequeños una lámpara navideña de Mickey o Minnie! Necesitarás tres globos, adhesivo vinílico con agua, papel, tijeras, pistola de pegamento caliente, hilo, cinta roja, tírate luces. Para comenzar, coloca el papel sobre la superficie por si las cosas se ponen un poco pegajosas. Luego infla bien el primer globo. Anuda y déjalo a un lado. Toma la mezcla de adhesivo vinílico y agua y remoja el hilo. Corta cuando tengas suficiente para cubrir el globo. Asegúrate de que todo el hilo quede bien humedecido con la mezcla de adhesivo vinílico y agua. Ahora toma el globo y cúbrelo todo alrededor con el hilo en diferentes direcciones. Una vez que esté bien seco, corta el globo y retíralo. Necesitas repetir esto con los otros dos globos más pequeños para obtener las orejas de Mickey. Pega las dos orejas a la cabeza de Mickey utilizando el pegamento en barra, asegurándote de sostener todo bien en su lugar hasta que seque. Esto ya se parece un montón a Mickey. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!